A ustedes que les gusta ir por el pan y les gustan las chilindrinas a ver que se les antoja de esta canción que así intitulé La Chilindrina Poncha divina, preciosa chilindrina de trenza pueblerina me gustas a la mar Vendame un biscuit, te siento en boca y limba chamuco sin harina, pan vaso de agua y sal La otra semana te vi muy campechana pero hoy en la mañana, pan que me ibas a dar Deje esos cuernos para otros polvorones que solo son picones de novia en un volcán Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja te llevo de corbata, de oreja hasta el panteón Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos Toma no te agarcosca Que te irá del cocol El cocol muy buen pan también, muy buen pan Cocol de anís, con la congoli, con natas Vámonos, qué ricos, ¿no es cierto? A mi chorreada, la quiero ver polviada Totita pastelada, y aquí en mi corazón Concha querida, te ves entelerida Pareces monja juida, tú que eras un cañón Te di tu anillo, tu casa de ladrillo Y ahora puro bolillo, me sales con que no Que eres de un brinco, tu pan de a dos por cinco Ganancia en veinticinco y tus timbres de pilón Si me haces pan de muerto, te doy tu pan de caja Te llevo de corbata, de orejas del panteón Allí están los gusanos, pa' tus preciosos huesos Nomás no te hagas rosca Que te irá del cocol